Permítame hacer algunas precisiones de carácter técnico, judicial y policial frente al terrible homicidio del presidente de nuestra hermana República Diego. Colombia recibió la noticia a partir de las fuentes abiertas de los medios de comunicación de igual manera en la medida que las autoridades de Haití recolectaban información enviaron a través de la Oficina Central Nacional de Interpol en Puerto Príncipe en Haití a la Oficina Interpol Central de Colombia requerimientos frente a personas presuntamente de nacionalidad colombiana para que a partir de los convenios internacionales, en este caso convenios que Colombia ha suscrito a través de Interpol con más de 196 países en el mundo sean respondidos en ese marco de la cooperación que tenemos inicialmente de carácter policial. Se han recibido ya dos pedidos oficiales de las autoridades policiales de la hermana República de Haití, los cuales estamos procesando para ser respondidos de manera inmediata ante la Oficina Central Nacional de Interpol. Ustedes están viendo parte precisamente del requerimiento que ya ha sido enviado como lo indiqué a la Oficina de Interpol en Haití y de verificaciones que en el marco de esta cooperación está haciendo la Policía Nacional de Colombia. Inicialmente en un pedido se tenía información de cuatro personas esas personas fueron capturadas por la Policía Nacional de Haití y de dos personas que, de acuerdo con la información que hemos recibido, murieron en operaciones policiales. Se han identificado a estas personas como exmiembros de nuestro Ejército Nacional, no están en actividad. De igual manera, en un segundo pedido se tiene información de siete capturados que está siendo respondido, de igual manera, estas personas no pertenecen en servicio activo a las fuerzas militares, específicamente al Ejército Nacional. Se tiene precisamente en el trabajo que acaba de indicar mi General Navarro con el comando de personal de nuestro Ejército Nacional la identificación plena de las personas que fueron requeridas por email oficial del I-24 de Interpol para ser respondido a la Oficina Central de Interpol. De igual manera, con las autoridades que hacen parte del equipo establecido y ordenado por el señor Presidente y el señor Ministro de la Defensa, ya una primera información de los viajes de algunos de ellos en fechas, por dónde lo hicieron, qué tipo de aerolínea, que está siendo no solamente compartida con la Oficina Central de Interpol de Haití, sino de República Dominicana, en el ánimo de que utilizaron estas personas vinculadas al hecho, puerto de llegada como República Dominicana, para pasar a territorio haitiano. Dos de ellos, Duberney Capador Giraldo y Alejandro Rivera García, se trasladaron a Bogotá, Panamá, Panamá, República Dominicana, específicamente Santo Domingo, el 6 de mayo de este año, permaneciendo en República Dominicana por cuatro días, y el 10 de mayo viajaron desde Santo Domingo a Puerto Príncipe, también vía aéreo. Otras personas, que serían hasta el momento Albeiro Pineda, Antonio Grosso, John Jairo Ramírez, Alejandro Giraldo, Franco Castañeda, Ángel Yance Sierra, Carlos Guerrero, Francisco Uribe, Germán Rivera, Enelber Vargas, y John Suárez, viajaron inicialmente el 4 de junio, hacia República Dominicana, desde el aeropuerto El Dorado a Punta Cana, y el 7 de julio, el 7 de junio, discúlpenme, el 7 de junio, habrían viajado hacia República Dominicana. Quiero hacer una previsión, en el mismo 4 de junio, ellos estuvieron un par de días en Santo Domingo, y viajando allá el 7 de julio, fue que fueron los hechos del homicidio del señor presidente. Estamos a la espera de más información de la oficina central de Interpol. Quiero indicar que hay en el pedido, también ciudadanos de otras nacionalidades, que por los convenios internacionales, no podemos mencionar, son de otras nacionalidades, y estamos ampliando, con todas las bases de datos, con las autoridades mencionadas, la información disponible que tiene Colombia. Colombia, como signante de los acuerdos de Interpol, está recopilando toda la información que nos han pedido, a partir precisamente, del número llegado por el sistema I-24-7 de Interpol Mundial. Hay un equipo especializado de la Policía Nacional, con inteligencia y contrainteligencia, de nuestro ejército, brindando toda la información. Con la Unidad de Análisis Financiero de Colombia, se está recolectando la información financiera, en términos no judiciales, hasta el momento en el país, porque no hay un requerimiento todavía en Colombia, no lo hay, de circunstancias de tiempo, modo y lugar, policialmente hablando, frente al pedido de las autoridades haitianas.